Tal cual, partido de Argentina, realizando una nueva jornada de donación voluntaria acá en la ciudad de Puerto Iguazú, invitando a la gente que se sume también. Como ven, es un ambiente cálido, divertido, y estamos acá con pantalla gigante de fondo. Toda la sangre esta que se extrae, ¿a dónde va? Va a parar al Banco de Sangre Central de la provincia de Misiones, que es el único banco público de la provincia que abastece a todos los hospitales de la provincia de Misiones. La sangre es irreemplazable, tiene que ser donada de persona a persona. Tal cual, no existe la sangre artificial, ¿sí? Solamente podemos obtenerla a través de las personas que vienen solidariamente a manifestar su voluntad. ¿Y cómo estamos con nuestro Banco de Sangre? Gracias a Dios, el Banco de Sangre ha logrado la autosuficiencia en tema de stock, y seguimos trabajando fuertemente a apuntar la donación 100% voluntaria y erradicar de una buena vez la donación de reposición, que las personas vayan solamente cuando un familiar o cuando alguien les pide. Vimos que Iguazú es participativo, al menos en el Mundial, más de 4.000 personas en el anfiteatro asistiendo en pantalla gigante a través de la televisión pública de Canal 12. ¿Es solidaria también la donación de sangre? Tal cual. La última jornada de donación, más o menos, asistieron más de 100 personas cuando estuvimos en el Iturem, ¿sí? Ahora también está movidito, todavía no vimos los números, pero calculamos que siempre acá Puerto Iguazú se acerca, viene, colabora, pregunta, despeja sus dudas, que es lo más importante, ¿sí? Y vuelve en cada jornada cuando las organizamos.